Francisco Paultroni está muy cerca en el Senado de Victoria Villarroel. Paultroni, ¿cómo estás? Buenas noches, Diego y equipo, ¿cómo están? ¿Qué pensás de las declaraciones del presidente sobre Victoria Villarroel? Bueno, creo que son injustas e innecesarias. A ver, Victoria ha hecho lo imposible por dialogar con todas las partes y llevar adelante un montón de leyes, de decretos, de tratados internacionales que estaba estancadísimo todo y que teníamos una gran necesidad de sacar leyes claves y fue la que articuló desde el primer momento. Esto es innegable y se lo puede decir cualquier senador de cualquier bloque, ¿no? No parece haber sido el reconocimiento del presidente. No, por eso digo que es injusto y innecesario. Creo que debe tener algunos interlocutores no válidos que puede ser que le estén llevando noticias cambiadas. ¿A qué te referís? ¿Quién es? Y bueno, los que hacen la interlocución entre el Senado y la Casa Rosada, se me ocurre porque no puede ser tan grande el error y la equivocación a la vista de todos los que conocemos cómo funcionan las cosas en el Senado. Patroni, ¿puede ser que Villarroel esté armando políticamente algo por el costado a la libertad avanza y que esto es así? ¿Hay sectores del peronismo que están coqueteando? ¿Esto pasa o no pasa? No, no pasa. A mí no me consta. Sí, yo lo estoy haciendo y mucha gente me ha preguntado si tiene algo que ver. No, no tiene nada que ver. Pero bueno, por alguna afinidad, por cercanía o confunden y yo me ocupo de aclarar que no es así. Pero yo sí lo estoy haciendo. Parece que... Bueno, Jessica. Sí, ¿qué debería hacer Villarroel frente a esta posición del presidente que la pone directamente y dice que no tiene ningún tipo de diálogo, que no participa de nada? Yo en la vicepresidenta encuentro una persona súper responsable y súper profesional. Y realmente le haría mucho daño cualquier respuesta que diera la vicepresidente o si levantara el tono a esta situación. Porque también ya tenemos experiencia en la Argentina de los vices que se empacan y termina muy mal todo esto. Entonces creo en la firmeza de Victoria, en el conocimiento y en el profesionalismo que tiene. ¿Eh? Y seguramente, bueno, resista estos embates y se trata siempre de bajarle al tono porque no le sirve a los argentinos. Definitivamente es lo que vinimos a hacer. Senador, usted dice que, pese a este chispazo más grande, ya fue hito, la vicepresidenta de la Nación no va a hacer ningún rancho aparte, coqueteo, independizarse, marcar otra agenda. ¿Usted que la conoce más, usted que es cercano a ella? Esta es una opinión personal. Ella es vicepresidente por los próximos tres años más. Yo creo que cualquier cosa que hagan de esa índole nos aleja del objetivo que nos dieron como mandato popular. Bueno, pero eso implica una sintonía, perdóneme, implica una sintonía con el presidente que no se está viendo. Bueno, pero por eso que hay que continuar con las ideas en alto de todo lo que hemos dicho en la campaña. Las de Villarruel, ¿cuál es idea? Bueno, pero a ver, ¿quién es el que comete desvíos? Bueno, el entorno del presidente creo que lo está recomendando muy mal en grandes cosas, ¿no? Bueno, hubo una declaración de Luis Petri hace poquito, creo que con Majul, lo dijo, no podemos cometer un error porque estamos a tiro de ser echados. Palabras más o menos. No hay margen para el error y no hay margen para desalinearse de lo que el gobierno viene en unas semanas muy disciplinadoras también en donde no quiere que se corran discursivamente nadie. Sí, pero ¿a qué mi ley le hago caso? ¿Al de la campaña o al del que está gobernando? Sí, al que está gobernando. Porque el hijo no entraba en el contrato. Al que está gobernando. La campaña de la candidatura y este es presidente. Al presidente de la nación. Bueno, pero a ver, ustedes creo que saben de memoria la definición de liberalismo. Es absolutamente todo lo contrario al verticalismo y a la obsecuencia. Entonces, vino a despertar leones y ¿qué los convirtió? A todos en mariposas. Bueno, a ver, estamos de acuerdo y hemos objetado muchas veces el tema de la voz única, el pensamiento único. No queremos eso. Pero también es cierto que ir a sacarse una foto con Isabelita sin haber arreglado con el presidente los efectos de esa foto y el valor simbólico de esa foto no es lo habitual. ¿Es una foto fuerte o no? Sí, pero me parece que fuerte me parece lo del hijo, Diego. Ese fuerte. Bueno. Que lo van a padecer hasta nuestros nietos. Vos me decís, te sacaste la foto con Isabelita. Pónemelo en escala de valores a postular y sostener al hijo. Es el 0,1 contra el 100%. No jorobemos. Entonces, tratan de hacerle daño por sí, por una foto que creo que es incómoda. Puede ser que se le haya pedido hasta el Papa porque justo estuvo en ese mismo día con el Papa. Es que esa foto también. Y no sé los trasfondos de esto, pero también saquémosle un poco de ruido. Esa foto también. Claro, Pablo de León dice, bueno, la foto con el Papa también. Acá el tema es la agenda propia. No importa lo que yo piense de la libertad de las personas y que cada uno debería tener un margen de acción. Porque si todos dicen lo mismo que dice uno, solo uno está pensando. Todo eso lo sabemos. Pero no es el menú, el plato de la casa de este gobierno. Este gobierno no quiere que Villarroel tenga una agenda propia, que vaya, que venga. Entonces, la libertad no es libre en este gobierno. ¿Cómo sería el concepto? Usted es el senador electo. Yo creo en la libertad con dignidad. Nosotros estamos mirando de afuera y con preocupación. Porque hay un tema institucional ya con la vicepresidenta. No es política. Esto nos incluye a todos los argentinos. Esto es libertad con dignidad. Y acá está dejando la dignidad guardada en un cajón. Y eso es lo que está mal. Entonces, si uno va a expresar en lo que no coincide, te convertiste en enemigo. Bueno, creo que no es el camino. Creo que en el pasado la Argentina ya fracasó muchas veces cuando quiso ser solo manejado por tres personas, como están pretendiendo ahora. Y bueno, creo que de la historia y del pasado tendremos que haber aprendido mucho. Francisco Paultroni, muchísimas gracias por este ratito. Que tengan buenas noches.